Bueno gente, tenemos nueva información o mejor dicho especulaciones sobre el supuesto desarrollo del nuevo juego de nuestro querido Crashito Bandicoot. Como saben ya estamos en la última Grand Prix de Crash Team Racing, Activision cierra esta etapa para empezar con la siguiente. Además desde el año pasado se viene anunciando de que están trabajando en varios proyectos, entre ellos especula a nuestro querido Marsupial. Sobre todo al decir que los remaster fueron totalmente un éxito y que seguiremos viendo a nuestros personajes favoritos. En primer lugar ya hace tiempo se viene hablando de una supuesta colaboración entre Toy for Bob y Vicarious Vision. Sobre todo por una filtración que hizo Toy for Bob mostrando artes conceptuales. Aclaremos que esta desarrolladora fue responsable del remaster de Spyro. Bueno, luego de esto no se volvió a hablar al respecto. Después se dieron las declaraciones de Activision que mencioné al comienzo, dando a entender de que se venían nuevos proyectos para este 2020. Mucho después se lanza el trailer tan conocido de Playstation, que nos presenta una nueva máscara, la cual muchos llamaron la Máscara Lunar o Máscara Eclipse. Hubo muchas especulaciones al respecto, pensábamos que aparecería en CTR, pero finalmente quedó en el olvido. Aunque no lo podemos negar, este fue un gran easter egg de algo que se aproxima. Nuestras esperanzas fueron arrojadas a la basura el día de la Game Awards, día en que Crash Team Racing Natural Fuel recibió el premio a Mejor Juego de Carreras 2019. En ese momento muchos esperábamos información, novedades, un trailer, todo indicaba de que algo grande se presentaría. Pero no, nada pasó. Así que empezamos el 2020 con el hype por los suelos, pero disfrutando de nuestro querido crashito de carreras, que sin lugar a dudas, lo estábamos disfrutando como no se lo pueden imaginar. Pero la campana del hype volvió a sonar cuando Vicarious Vision empezó a publicar que necesitaban trabajadores para un supuesto nuevo proyecto, además de que publicó un formulario en el que invitaba a participar de una beta de un juego en desarrollo. Es más, yo ya había hecho un video hace poco sobre esto, mostrándoles las pruebas de que Vicarious Vision ya quería ponerme una fecha para asistir a estas pruebas, pero que lamentablemente no podré asistir ya que queda en Estados Unidos. Pero lo que importa acá es que se está trabajando en algo nuevo y que ya está prácticamente jugable. Aunque la pregunta es, ¿será algo relacionado a Crash Bandicoot? Gente, no creo que inviten a un canal de Crashito a una prueba de un juego X, así que saquen sus conclusiones. Y ahora sí que sí, vamos a lo nuevo nuevo, a la última información y que les va a subir el hype por las nubes. La actora de voz de Coco Bandicoot subió un video con Lex Lang, el actor de voz de Cortex. O sea, está bien, en dicha publicación y video no mencionan nada interesante. Solo dicen que están jugando y pasando un tiempo como amigos fuera del juego. Pero, ¿en serio quieren que creamos eso? Es obvio que algo se tienen entre manos, aunque tampoco podemos confirmar nada. Esto fue publicado el día 21 de febrero. Pero, ¿saben qué? Esto solo fue la punta del iceberg. El verdadero hype llegó ayer con una publicación de Lex Lang, confirmando que está trabajando en un proyecto, en un nuevo videojuego. Es más, en dicha publicación dice lo siguiente. El futuro de este proyecto es tan brillante que tengo que usar mis gafas de sol durante la grabación. Pa-pa-para-para-para que se me sube el hype, para-para. A ver, podríamos pensar que sí. Podría ser algo totalmente ajeno a Crash Bandicoot. Pero todo lo que mencionamos anteriormente, sin lugar a dudas, indican una sola cosa. Pronto recibiremos información oficial de un nuevo juego de nuestro querido marsupial. Y estoy más que seguro que esto sucederá cuando termine la última temporada de Crash Team Racing. Chicos, 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 tengo información de último momento. Hace minutos, Vicarious Vision acaba de publicar una foto en donde se puede ver un nuevo logo de Crash Bandicoot. ¿Se viene? ¿Ya se puede sentir un nuevo juego? Creo que todo lo que mencioné anteriormente y justamente esto, es tan solo confirmando algo totalmente nuevo para la franquicia. Aparte, gente, ¿se acuerdan los mensajes que me mandaron? Me preguntaron si era de Albani para probar su nuevo proyecto, su nuevo juego en desarrollo. ¿Y qué creen? La foto que publicó Vicarious Vision marca la dirección de Albani. ¿Coincidencia? No lo creo. Vamos que vamos, estoy super hype a más no poder. Ahora sí que creo que algo se está por revelar muy pero muy pronto. En fin, gente, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Será que este año por fin tendremos algo totalmente nuevo? ¿O les gustaría otro remaster? Comenten todo acá abajo y revienten ese botón de like si está super hype. Chicos, recuerden participar por el Xfinite Flash. El video se los dejaré al final de este. Mientras tanto, yo me voy despidiendo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!